Vamos a hacer un gran esfuerzo para que el proyecto final que se lleve a votación en la Cámara de Representantes, para tener todas las preocupaciones que tiene el Magisterio, que la sociedad civil se atienda, pero de igual manera lograr también que las preocupaciones que tienen los compañeros legisladores de la minoría y de la mayoría parlamentaria se atiendan. No se vamos a tratar, como lo hemos hecho en otros proyectos importantes, pero no tan importantes como este, que tengamos un consenso de ambas delegaciones en la Cámara de Representantes. Esa es nuestra aspiración, es el trabajo que vamos a estar haciendo, pero de igual manera va a llegar a un momento dado que esos principios que debe reír este plan a largo plazo se mantengan. Por eso es tan importante para nosotros lograr el consenso del lado de allá de la mesa, que es el esfuerzo grande que estamos llevando. Igual, internamente, todas las preocupaciones que están surgiendo de los legisladores de mayoría y de minoría se están atendiendo de igual manera para cuando aprobemos el mecanismo para hacer el plan de cenar. Vuelvo a repetir eso una y otra vez, una y otra vez, que no estamos legionando el plan de cenar. Es el mecanismo de plena participación ciudadana con la responsabilidad constitucional del gobierno para lograr un plan a largo plazo. A mí me gustaría que ustedes le digan a esta comisión cómo visualizan a ustedes que se debe crear el plan de cenar, si debe estar configurado dentro de los miembros que establece ese comité transsectorial. Me explico, si creen que esa composición está bien, si debe ser de esa forma que se elabore el plan. O sea, ¿cómo ustedes visualizan que nosotros debemos trabajar la creación de un plan de educación a largo plazo? Que compongan esa estructura para crear el plan debe ser por trabajadores del Departamento de Educación, como lo hemos dicho. Nosotros estamos sugiriendo que sea mínimo la mitad. O sea, ciertamente entendemos que de todos los sectores tienen que unirse. Yo soy de los primeros que creo, ¿verdad? Que no necesariamente, por ejemplo, en lo que es dirigir el Departamento de Educación, tiene que ser necesariamente un maestro, un director. Porque hay cierto conocimiento o elementos de juicio que puede tener una persona de afuera que uno no tenga. Así que sí es bien necesario que se unan todos los sectores. Aquí mencionaba, ¿verdad? Los alcaldes, obviamente los legisladores. Los maestros. En la mesa de trabajo hay hasta personal jubilado. O sea, yo entiendo que todos los sectores, pero sí la gran mayoría tiene que ser de los trabajadores del Departamento de Educación. Independientemente de los directores, superintendentes, comedores, oficinistas, todo el mundo tiene que aportar en este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!